¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que hoy va a ser un día bastante lleno de sorpresas, lleno de cosas nuevas que se van a quedar con la boca abierta. A toda la gente que está conectada también a través de la señal de TV Cable, de Canal 15SD709HD y también a través de nuestras plataformas digitales. Nosotros así arrancamos este programa con toda la alegría y también con bastante polémica, que es lo que a todos ustedes les gusta. Hoy un invitado especial que no se va a quedar callado va a decir todo lo que tiene en la boca, toda la verdad. Por eso lo vamos a dar a conocer más adelante. Antes de conocer a este invitado, vamos un poquito a hablar sobre este tema que ha estado un poquito viralizándose en todas las redes sociales, en todos los programas de Farándula y es el problema y la noticia del azúcar. Obviamente un poco hablando y atacando a Marían Zabaté para entrar un poquito más en contexto. Veamos la siguiente nota y ya volvemos acá. Ok, bueno, ahí estamos. Estamos entonces viendo estas fuertes declaraciones de parte del azúcar hacia Marían Zabaté, pero acá en Full Farándula. Vinimos hoy martes, ya estrenamos un poquito línea gráfica nueva, cosas nuevas y también hay un invitado especial. Y quiero que nosotros por favor le demos la bienvenida como se la merece acá a Alejandro, que nos va un poquito a platicar sobre todo esto, a decir la verdad, porque obviamente uno como hijo se molesta, si es que llegan a hablar o a, en este caso, ofender a su mamá. Alejandro nos está acompañando hoy. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer estar aquí, como siempre. Y bueno, sí, tengo un par de declaraciones que dar. Igual ya salí dando las declaraciones. Esta nota que ella hizo ahora es nueva. Fue respondiendo a algo que pasó en Instagram, porque ella me respondió cuando yo saqué la nota, me escribió por interno de Instagram, básicamente casi llorando, diciéndome que no, que sí, que ella no es una perfecta desconocida, que ella estaba en mi casa, que ella estaba en vivos en mi casa. Y obviamente le respondí diciéndole, porque ella trató de hacerme daño, yo le dije la verdad de lo que había pasado. Le dije, acuérdate que cuando tú estabas con un cocinero, que en esa época era tu marido, te terminó porque llegabas a la casa, te bajabas los pantalones y te orinabas en el cuarto. Exacto. Eso fue lo que yo le puse. Entonces la bloqueé y seguí con mi vida. O sea, ella te buscó, o sea, antes de que pasara todo eso, te buscó a través de Instagram, un poco para tratar de calmar las cosas, de pedirte disculpas y que ya... No, 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 me buscó a través de Instagram para seguir peleando. Ok, entonces no le bastó con la cámara que quería seguir peleando y de ahí murió la conversación. ¿Te ha vuelto a buscar? La verdad es que la tengo bloqueada, no sabría si me voy a buscar, pero lo más probable es que sí. Que me haya subido en sus historias. Pero igual yo ya salí dando declaraciones, ella se sintió muy dolida con las declaraciones y me escribió, me dejó comentarios en Instagram, le escribió a mi mamá, le escribió a mi hermana, entonces... ¿Tu mamá qué dice de todo eso? Porque, bueno, Mariano es una persona que tiene una gran trayectoria, una gran profesional y la verdad es que, obvio, si una persona viene de pronto que no tiene tanta trayectoria, quizás a tu mamá le ha de resbalar por toda la carrera y lo profesional que es, pero ¿qué ha dicho ella sobre esto? No en cámara, sino ¿qué te ha dicho a ti? Si algo aprendió mi mamá es que dale de comer con la mano y te la van a morder. Entonces, yo creo que mi mamá fue una de las personas que igual la ha apoyado en su tiempo y cuando le das la mano a alguien siempre se te trepa al codo, la mayoría de las veces es así, quiero creer que no siempre es así. Pero, bueno, mi mamá la verdad es una persona muy tranquila, ella está acostumbrada a la farándula, lleva más de 30 años, entonces ella casi no me habló del tema, me dijo, ¿sabes qué? Déjalo ahí, relajado, fresco, pero obviamente yo como hijo, mi hermana no le gustan las cámaras, entonces yo como hijo me tocó dar declaraciones porque no quería dejar todo ahí. ¿Se molestó tu mamá de pronto por estas declaraciones? No, o sea, la verdad es que mi mamá es una persona muy tranquila, lo que yo dije estaba bien, ella sabía que lo que yo dije era verdad, entonces no se molestó y por lo que dijo ella en parte, ella sabe que no es verdad, entonces pues le da igual. ¿Y tu hermana en este caso? Porque de igual vos son, de pronto comentarios un poquito fuertes, es que bueno, que para personas que tienen un poco más de carácter, lo saben conllevar, en este caso tú, que eres una persona muy fuerte, a ti te puede resbalar por completo lo que te diga otra persona, pero quizás hay otras personas que son un poco más susceptibles, más sensibles en ese aspecto, ¿le llegó a afectar o también? Porque también hay un dicho que dice, te duele, depende de quién venga el comentario. Claro, exacto, y como no la conocemos, la verdad es que no nos duele, pero mi hermana, en cambio, ella es un poco más inteligente que nosotros, ella se abrió hace mucho tiempo de esto, o sea, de la fargándula, de todas las polémicas, porque a ella les causaba mucho estrés, entonces ella decidió abrirse, entonces ella ni siquiera se había enterado de lo que pasó, ella estoy 100% seguro que no sabe ni quién es la persona, ni qué dijo, entonces por ese lado mi hermana está muy relajada. Mira, yo creo que también la gente quiere saber, si hoy por hoy tuvieras acá en esos momentos a la azúcar, ¿ya llegó? Si estuviera acá, que llegue acá al estudio, ¿qué le dirías? Creo que ya le dijiste todo, pero viendo estas declaraciones, que de pronto no la habías escuchado, ¿qué le dirías a ella en estos momentos? Yo creo que lo que le podría decir es que, ella no puede hablar de la crianza que da una madre, hasta que sus hijos no cumplan cierta edad, y ella se dé cuenta de que si su trabajo funcionó o no funcionó, porque ella habla demasiado de la crianza de una madre, y ella no le da atención a sus hijos, a mí me escribió diciéndome que se levantaba a las 7 de la mañana y trabajaba hasta las 12 de la noche. Una persona que trabaja todo el día, se levanta a las 7 de la mañana y trabaja hasta las 12 de la noche, no creo que tenga tiempo para hacer estas polémicas. ¿Has tenido algún tipo de relación antes con la azúcar, ya sea, me refiero a amistad, conocía, te llevabas bien con ella y ahora simplemente ya no se llevan, o esto fue simplemente por tratar de defender a tu mamá, que salió pues obviamente. No, la verdad es que no la conocía, no sabía de quién era, cuando salió la nota. ¿Y de la canción, cómo era la canción de la azúcar? Lázaro, mira, tampoco la conocías por ahí. O sea, me investigué después, obviamente, cuando ella me hizo las declaraciones para poder hacer mis declaraciones, investigué, pero no la conocía antes. O sea, cuando ella me escribió a mí y me dijo todo eso en vivo, yo no la conocía. Pero Santiago Castro me dijo, oye, no, tranquilo, que esa es una paisana más. Entonces ahí yo dije, ah, bueno, está bien, saco mis propias conclusiones. O sea, prácticamente una persona que no conocías, una persona que no es relevante para tu vida, vino, comentó eso, no le afectó ni a ti, no le afectó ni a tu mamá y simplemente, ¿crees que de pronto ella lo que quiso fue conseguir un poco de cámara porque quizás no está sonando tanto en los programas? Prácticamente no está en ningún medio conocido hasta el momento. Podría ser o quizás ha sufrido mucho rechazo y como no ha conseguido el amor propio, tiene que destruir a las demás personas como para poder conseguir algo. Ese es mi punto de vista. No sé si para buscar cámara, porque no sé si lo necesite o no lo necesite, pero más que nada yo me he dado cuenta que hay muchas personas que buscan hacer daño cuando no consiguen el amor propio. Comienzan a hacer daño a las otras personas porque ya no saben qué más hacer. Último recurso. Ahorita justamente que mencionabas el tema del amor propio, y pregunto esto de buscar cámara, porque hace tiempo salió a la luz, obviamente, esta infidelidad del esposo de la Zucca, que le había puesto los cuernos con la empleada, con la señora doméstica, la que trabajaba obviamente en su casa, y luego salió a la luz de que sale que lo perdonó y que nunca le puso los cuernos. Entonces, por ahí un poco se contradice y la gente comenzó a especular que esto simplemente fue una acción para poder conseguir cámara que quizás no estaba sonando. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? De crear que de pronto fue una infidelidad y no lo fue así, porque también le termina afectando a los hijos, y de igual modo también nos está dando una mala enseñanza. Entonces, es como una doble moral que ella se está exponiendo. Bueno, si fue solo para tener cámara, yo creo que arriesgó demasiado para ganar muy poco, porque, como dices, es un daño a los hijos, un daño a su imagen, a la imagen del esposo. Pero yo creo, en lo que yo pienso, no creo que haya sido mentira y solo para agarrar cámara. Quizás vio la oportunidad de agarrar la cámara después y como ya vio que al hacerlo público iba a quedar mal, entonces intentó arreglarlo, pero solamente lo empeoró. Y ahora hablando de infidelidad, Alejandro, ¿tú perdonarías una infidelidad? ¿Así, de ese tamaño, de ese alcance? Bueno, la verdad es que yo no perdonaría una infidelidad. Jamás. Jamás. Y ha sido infiel, no me vayas a decir que no, porque yo creo que, o sea, todo el mundo en algún momento de la vida... Aunque no lo creas, yo en una relación he tenido pocas relaciones serias. O sea, yo estar en una relación con alguien seria, nunca he puesto los cachos, nunca he sido infiel. Pero sí me han sido infiel, unas tres, cuatro veces. ¿Me creemos? Yo no creo. No, sí, sí. O sea, para mí un vacilo, o sea, estar con alguien, saliendo, conociéndonos, ya no cuenta como infidelidad si yo conozco más personas. Ya. Pero si ya es algo serio, yo ya estoy con ella, ya le pedí para estar con ella, para mí eso ya tiene que haber un respeto. Obviamente nunca le he puesto los cachos a alguien con el que yo esté ya en una relación de verdad. Pero sí me han puesto los cachos. Sí te han puesto los cachos. Y mira, hablando ahorita justamente de infidelidades, lo que pasó con tu mamá, ¿qué opinas de eso? Obviamente a ver a tu mamá un poquito molesta, resentida, triste, así que se lo va a poner triste porque lo tomó de una muy buena manera. No lo tomó mal, no cae en depresión, por decirlo de esa manera, sino que simplemente se alejó de eso y siguió con su vida y le está yendo fantástico. Pero ¿cómo tú lo tomaste? O sea, tú como hijo, obviamente, que una persona que llegue a la vida de tu mamá le sea infiel y le haga tanto daño. Bueno, o sea, primero que nada, antes de que ella se meta en esa relación, yo, mi hermana, amigos en común le dijimos, oye, ¿sabes qué? Tú estás llevando las cosas muy rápido, ese señor lo más probable es que te termine poniendo los cachos. Ya le habían advertido entonces. Ya le habíamos advertido varias veces. Porque igual, obviamente, tú sabes que un hombre conoce a un hombre, o sea, es fácil, tú te das cuenta cuando un hombre quiere algo serio y no quiere algo serio. O cuando quiere algo serio, pero igualmente es bandido. ¿Lo llegaste a conocer al señor? Sí, la verdad es que lo quiero mucho, es una muy buena persona, pero yo ya se lo había avisado a mi mamá. Mi hermana ya se lo había avisado a mi mamá. Mi mamá ya, en el fondo, lo sabía. Pero bueno, ya quiso intentarlo hasta el final. Pero ya cuando salió lo del matrimonio, yo me puse a pensar, ok, no ha pasado casi nada de tiempo y ya se van a casar, esto no va a salir bien. Por suerte no llegaron al matrimonio, porque imagínate que se hubiera casado y a los dos días le hubiera puesto los cachos. Claro, yo creo que hubiese sido peor. Pero mira, ya luego vamos a seguir con el tema de tu mamá, pero la gente todavía quiere seguir hablando sobre el tema de la azúcar. Y vamos a ver ahorita unas declaraciones que la azúcar dio sobre, en este caso, María Zodate, sobre tu mamá. Así que escuchemos qué fue lo que dijo para nuevamente regresar con este tema. A mí no me importa si me hice conocida por tal persona, no soy conocida, si ella es la reina de la prensa rosa por sus miles de hombres o novios que ha tenido en la vida, no es mi problema, es su problema. Pero sí, siempre me voy a defender. Cuando hablan de trayectoria, no tenga trayectoria, o si tenga trayectoria, lo que vale es lo que tengo. El día que me quede sin trabajo en la televisión, yo puedo vivir en paz y voy a pedir tranquila y no voy a estar mendigando situaciones o cosas. Ojalá toco madera y que no me pase porque siempre me ha dado dos manos y dos pies para trabajar. La farándula no aporta nada en la televisión. La televisión, si es algo educativo, no aporta nada. No aporta valores, no aporta nada. No soy digna, no aporta nada. No soy el mayor, no soy el mayor ejemplo. Esto es posible. No soy la persona que da valores o consejos en la vida. No soy perfecta, pero soy ser humana. Y lo que yo brinde de la puerta para adentro de mis hijos es lo que vale. Lo que ustedes ven en pantalla a veces es lo que una persona no lo es. Entonces, yo me quedo con eso. No me voy a hacer la ley, no voy a decir sí, aporto demasiado porque soy la María Teresa de Calcuta y soy la mujer más, no sé qué. Yo sé que a lo largo de la vida, la vida y la universidad me prepararán, me voy a graduar y puedo enseñar mi título y me voy a sentir orgullosa de mí misma porque yo quiero, no porque las otras personas quieren. Nunca me han dolido las cosas que han dicho de mí, jamás, porque cuando uno sabe qué es, el resto no le importa. Uno no se afecta, no se ataca ni anda inventándose chismes de muy mal gusto y tampoco anda prestando oídos o respondiendo a ese tipo de chismes porque en vez de sumarte en tu vida, te retrasa. Y ya no eres un personaje que evoluciona, sino que te vas para atrás y te quedas de mismo estancada en donde es. Muchos personajes les pasa lo mismo, se quedan sin nadie en sus programas, se bajan de sus programas, se bajan del barco y son inestables. Entonces, en mi vida no hay inestabilidad. Soy una persona que se ha ganado las cosas y cuando yo tenga que lucharla, así tenga lo que tenga, así me tiren piedras en mi negocio, en mi vida, en mi nombre, siempre voy a salir adelante. Bueno, ahí estábamos viendo, ¿no? Escuchando, quizás para Alejandro también por primera vez que escucha esta nota, que escucha en este caso las palabras del azúcar. Y antes de ir un poquito con la respuesta de él, voy un poco acá a enfocarme a lo que dice el azúcar. La verdad, voy a ser sincera, no es de mis personajes favoritos del medio, de la farándula, pero obviamente uno como persona, como estando acá, tiene que respetar la opinión de cada personaje, de cada figura, obviamente, pública del medio. Ahora, ella mencionaba, ¿no? Un tema bastante importante, dice que ella no vive de la farándula, que si fuera por la farándula, pues la farándula simplemente muere ahí, que ella obviamente tiene otros ingresos para poder sobrevivir. Y ahí es donde yo pregunto, si no vives de la farándula, si la farándula no te suma, no te importa, entonces, ¿qué haces? Me tiene la farándula. Incluso tiene un programa radial de farándula. Entonces son cosas como muy contradictorias que, lastimosamente, quieras o no, a veces, un poco tratar de rescatarla y que no quede tan mal, lastimosamente no se puede, porque obviamente ella misma se hunde. Y aquí voy, y ahora sí quiero saber tú qué piensas, Alejandro, sobre estas cosas que ella mencionó, mencionó muchos temas, temas de trayectoria que ya lleva la misma trayectoria de tu mamá, pero en este caso, ella puede vivir sin la farándula, como dándole una punta muy directa de que tu mamá sin la farándula no puede vivir. Bueno, o sea, la verdad es que se me hace muy extraño que ella diga eso, porque mi mamá, si no tuviera la farándula, pudiera vivir de las redes sociales, solamente del Instagram, ya podríamos vivir tranquilamente, por real se les va muy bien. Se iba a preguntar, ¿cuánto factura tu mamá en redes sociales? Un aproximado. Un aproximado, no te podría decir con exactitud, porque tampoco puedo tirar números, pero es un sueldo mucho mayor que lo que se puede ganar en farándula, eso sí te lo aseguro. ¿Podríamos decir el doble de un sueldo básico? El triple, quizás. El triple de un sueldo básico, ok, ahí está. Y bueno, la verdad es que me costó entenderle lo que decía, porque habla demasiado rápido, parecía que la nota estaba al 2.5. Ella se trabó muchas veces, dijo que iba a entrar a la universidad y que quizás ahí va a poder aprender. Bueno, espero que antes de entrar a la universidad aprendas ortografía, clases de léxico y del lenguaje y literatura, porque le falta muchísimo. Y bueno, nada, es muy hipócrita una persona que dice que no vive en la farándula, pero sin embargo sigue trabajando en la farándula y tiene un programa de farándula. Desde esa parte ya sabemos que algo está mal. Entonces, por mi lado, ella es muy hipócrita. Yo ya dije todo lo que tenía que decir y la verdad es que me da igual. Bueno, Alejandro, entonces ahí están las declaraciones de él. Le da completamente igual lo que piense en este caso Lazuca. Tu mamá está feliz, tu mamá está contenta, tú estás contenta, tu hermana también está contenta. Y yo creo que eso es lo importante. Así que ahora sí le voy a pedir un poquito producción, que me cambie esa música de polémica. Vamos a cambiar un poco el aire, el ambiente, la escenografía que se vive acá en Full Farándula. Dejando a un lado la polémica también, que tenemos ese generador a un lado. Y ahora sí me voy a enfocar en ti, Alejandro, en cómo te va en tu carrera musical. Porque más allá de toda la polémica que viniste acá un poco a defender a tu mamá, también queremos que nos platiques un poco sobre tu carrera musical, cómo ha ido creciendo poco a poco, que de pronto iniciaste desde cero y hoy por hoy pues va a ir evolucionando, vas a ir escalando. ¿Cómo te sientes tú con eso? Bueno, la verdad es que me siento muy bien con mi carrera musical. Yo inicié desde cero, como dices, con un micrófono en mi casa, completamente solo. Lastimosamente en este mundo de la música hay muchas malas manos. Yo inicié con una disquera, a la que prefiero no decir el nombre, hace mucho tiempo atrás. Pero tuvimos unos problemas y me tocó borrar la mayoría de la música y lo que había subido. Solo pude rescatar un par de canciones. Pero desde a inicios de este año comencé a trabajar con una nueva disquera, que es una de las más conocidas en Ecuador, de música urbana, que es Los Madafocas Studio, para mí es la mejor disquera que haya en el país. Tienen artistas muy reconocidos a nivel mundial incluso. Y bueno, con esta disquera las cosas están saliendo muy bien. Estamos sacando muy buena música. En estos dos meses voy a sacar cinco géneros distintos para que te hagas una idea. Vamos a sacar rock, corridos, afrobeat. Reggaetón la verdad es que aún no hago porque soy un experto en el tema. No sé, nunca he escrito reggaetón, pero probablemente lo haga. Igual quizás antes no solía escribir música comercial. Hacía música para mí, hacía música para mis gustos, pero ahora ya estoy tratando de hacer música para los demás. Ahora que mencionabas el tema del rock, que pronto no lo has incursionado tanto, pero te gustaría realizarlo en algún futuro, o prefieres mantenerte en el género pop, rock, como lo has hecho hasta ahora. Bueno, la verdad es que sí, porque estoy haciendo géneros que antes no había hecho. Corridos tumbados, nunca había hecho un corrido tumbado. Es muy difícil de hacer, necesitas un equipo de trabajo muy grande. Pero ya grabé mi primer corrido, grabé mi primer rock, grabé mi primera afrobeat. Entonces yo creo que sí se puede si estudias y analizas y estás rodeado de las personas que te ayudan a seguir y a sumar. Entonces yo creo que sí se puede. En cuanto a tu alrededor, ¿tu mamá también te apoya mucho en esa carrera? Tus amigos, las personas cercanas también te impulsan mucho y eso también es muy importante, ¿no? ¿Cómo te sientes de tener alrededor tuyo a personas que quieran ayudarte a superar y obviamente apoyarte en esa carrera, que quizás para algunas personas no es tan importante, no es tan relevante y a veces no apoyan a las personas? Exacto. Yo la verdad por eso es que tengo mi círculo social muy cerrado. Mi círculo social es muy cerrado porque la mayoría de mis amigos, por no decirte todos, los otros no están en el país. Son personas que me apoyan incondicionalmente en lo que hago siempre, así no sea la música, así sea el modelaje, así sea cualquier cosa loca que yo vaya a hacer y ellos me apoyan. Entonces por ese lado estoy contento. Mi mamá siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho, en el modelaje, en la música, en todo me ha apoyado. Entonces por ese lado voy bien. Ok, Alejandro. Bueno, no sé si de pronto en tus redes sociales tú compartas lo que tú haces, tu trabajo, las canciones, el modelaje, para que igual la gente un poco conozca no el lado polémico de Alejandro, sino también el lado artístico, ¿no? Y tu carrera, para que le puedas decir a la gente cómo te puede encontrar en las redes sociales. Bueno, me puedes encontrar en Instagram como arroba AlejandroKennigS y nada, ahí encontrarán todas las páginas Spotify, Apple, podrán encontrar todas mis plataformas digitales, hasta las prohibidas, así que... ¡Ay, cierto, también! También. Del OnlyFans, ¿cómo va eso? ¿Cómo vas escenando todo? Bueno, la verdad es que OnlyFans, estuve mucho tiempo inactivo, pero OnlyFans es muy, muy bueno para cualquier persona que se quiera incursionar a OnlyFans, de verdad deberían de hacerlo, las redes sociales es lo que más dinero da hoy en día. Y bueno, a mí me gusta mucho OnlyFans por el tema de que yo antes lo hacía solo. Ahora he hecho unas colaboraciones con algunas amigas mías que también tienen OnlyFans, pero usualmente siempre fue solo. Fueron fotos que yo sé que subiría a Instagram si fuera legal, pero no es legal, que las subo mejor a una plataforma donde le puedo sacar algo de dinero, entonces prefiero subirlas a OnlyFans. Y bueno, la verdad es que bastante, a mí se me hace bastante divertido, es una buena forma de pasar el tiempo, la hago profesional, no es como que son fotos así con el celular. Entonces, sí, vayan a suscribirse a mi OnlyFans. Bueno, Alejandro, entonces ahí está la gente, ¿no? Ya tienen las cuentas para que se vayan a suscribir a su cuenta de OnlyFans y también a seguir en las redes sociales. Alejandro, de verdad, millón gracias por acompañarnos acá en Full Parándula, esperamos tenerte en una próxima ocasión y nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más. Información bastante polémica, que es lo que fue uno de los primeros en posicionarse dentro del mundo. ¡Suscríbete al canal! Manaví ya sufrió el fenómeno del niño con gran intensidad entre 1997 y 1998. No solo se trató de intensas lluvias y largas sequías, luego de la catástrofe llegó el principal problema para mantener a nuestras familias, la provisión y conservación de alimentos. Ahora, en TPM nos preparamos para hacer un gran aporte a la soberanía alimentaria de Manta y Manaví. Con la construcción de bodegas multipropósito lograremos almacenar más de 24.000 metros cúbicos de granos, alimentos no perecibles, alimentos no perecibles, entre otros. Podremos ser la gran reserva de alimentos para enfrentar la catástrofe ante la inminente llegada del fenómeno del niño. Pensando en ustedes, hermanos mantenses y manavitas. Principios, valores en la sociedad, honestidad, comunidad, exclusivas. Bienvenido a PHD. Principios, honestidad y decencia. Patriotismo, ideas, objetivos. Realidad social y política. Seriedad, imparcialidad. Todos los hechos, un solo compromiso. No se pierdan PHD. Todos los sábados a las 7 de la noche por la enseñante Vito TV. Un hincha, el que suda la camiseta, el que canta más alto cada gol. Pincha amarillo, pasión, orgullo, incondicional a Barcelona. Únete a nosotros, de lunes a viernes a las 14 horas, por Vito TV. ¡Suscríbete al canal! Crónica Ecuador, sábados a las 19 horas 30, por la señal de Vito TV. Desde el inicio de nuestras actividades, el Terminal Portuario de Manta ha estado comprometido con la responsabilidad social en la ciudad y en la provincia. Hemos realizado distintas actividades y donaciones que han beneficiado a miles de personas. Seguiremos trabajando y aportando al desarrollo social y humano de esta emblemática región costera. Información bastante polémica que es de tomar uno de los primeros en posicionarse dentro del mundo. Y bueno, regresamos con más acá en Pool Farándula. Y ahora sí, nosotros seguimos con más novedades de la farándula, con más ponémica, pero no puedo continuar este programa sin antes darle la bienvenida a mi compañera María Eduarda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues Ana, extrañando estar aquí sentada con ustedes, compartiendo mucha información, mucha polémica. Y más que todo creo que tuvimos un invitado que por ahí nos dijo muchas cosas que quizás la gente no sabía que era necesario tenerlo aquí para que aclarara toda esta situación que sin duda alguna ha generado bastante controversia. Pero ahora sí vamos a continuar con la polémica porque es lo que la gente está esperando. Y esta vez vamos a hablar de un tema que ya lo mencionó Alejandro, pero aquí tenemos las imágenes para que la gente se quede boquiabierta con lo que mencionó Leonela. O sea, ella habla claramente del azúcar y en este video vamos a ver lo que dice y por ahí vamos a poder estar analizando esa situación. Cara, si tú sabes que tú estabas con un cocinero y te dejó porque cuando te emborrachabas ibas a la casa, te bajabas de lochones y te emborrachabas. ¿Con qué cara, mujer? Que la cuestión se meaba. ¿Se meaba? ¿En dónde? En la casa, en el cuarto. Dios santo, esa no me la sabía. Se la bajaba y ¡pim! Se meaba. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Perdón, las declaraciones de Leonela un poquito fuertes, la verdad. Y mira, bueno, yo no sé el tipo de farándula que realice esta chica y lo digo todo corazón sin tratar de ofenderla o de menospreciarla. No la conozco, no sabía quién era. Pero bueno, un poquito escuchando cuáles fueron, pues, cuál fue su comentario, ¿no? Ante esta controversia está bien un poquito. Creo que hay una diferencia muy grande entre hacer farándula y comentar algo de una manera donde tú quieras defender o, en este caso, atacar hacia la persona que sea implicada, pero de faltarle el respeto y hablarlo de una manera un poquito no ética, no correcta, creo que también la deja mal parada. En este caso, no la suca, sino a ella como persona y como presentadora. Ojo, esto es opinión de cada persona. Puede que para unas personas les dé risa este bien. Para mí, al menos, que tengo quizás otros valores, otros principios, o a otra manera de ver las cosas, lo veo de una manera totalmente distinta, como una falta de respeto completamente. Yo creo que también el hecho de que tú estés parada en una... al frente de una cámara, no te da el derecho, en este caso, pues, de atacar a una persona o decirlo de esa manera, ¿no? Aunque sea que, bueno, que ella se orinaba, ¿no? Con otro término. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito más de respeto hacia la persona. Si es que, de pronto, la suca hacía o no hacía eso con su expareja, yo creo que eso ya también es cosa de ellos. O sea, no hay por qué sacarlo a la luz o comentar de eso o volverlo a mencionar. Algo que quizás ya en su momento se sabía y murió ahí. No entiendo cuál es la razón, en este caso, de poder hacerlo. Pero generar vistas, bueno, si lo hicieron por ese lado, ok, les consiguieron. Pero creo que no es la manera, no es la forma correcta, no es la forma ética de poder realizarlo. En todo caso, simplemente esperar que la suca se pronuncie. Obviamente, la suca lo va a hacer porque la suca es una persona que, más allá de todas las cosas que está metida, son problemas que, obviamente, uno como mujer también va a querer defenderse. Y ella siempre se defiende, siempre dice las cosas con total seguridad, con mayor verdad. Entonces, yo creo que, en este caso, pues la suca es una persona que no se queda callada en lo absoluto y que vamos a tener, lo más pronto, pues, quién sabe, una respuesta por parte de... Ahora, por parte de Leonela, creo que un poco viendo, ¿no?, la caracterización, cómo es ella, pues, simplemente se va a mantener en su palabra, va a quedarse con esta idea, con esta expresión, que, bueno, en eso yo creo que cada persona también debe respetar el comentario. Pero, en este caso, yo creo que sí hubiese sido un poquito más respetuosa al emitir, pues, esta palabra, María Eduardo. Sabes que, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, porque que tú estés parada en un lugar que tengas cámara, quizás que tengas poder, no te da derecho de tratar a las personas de la manera que tú creas conveniente, simplemente porque tienes el poder o porque puedes mandar o porque puedes decir lo que tú quieras. Estar frente a una cámara o quizás estar frente a Televisión Nacional o tener reconocimiento o quizás ser por ahí famosa, media conocida, como tú lo quieras tomar, no te da el derecho de tratar a las personas así, de hablar de esa manera, de expresarte de esa manera, más que todo porque tú no sabes quién te está viendo. Y, efectivamente, como lo menciona Ana, dejas mucho más que decir de ti, que el resto de personas, o en este caso, de quien se está hablando, de la azúcar. O sea, que tú vengas y comentes este tipo de situaciones que creo yo que son irrelevantes y que solo le interesaría, en este caso, a la azúcar por el hecho de atacarla, porque no creo que sea simplemente porque se te ocurrió en ese momento lanzarla a esa o simplemente por quizás hacer una, no sé, ligar un tema con el otro y simplemente sacaste eso, lo dijiste porque te dio la gana. Entonces, yo sí creo que debes entender un poquito más de ti, ¿no? para hablar frente a una cámara, quizás no soy la persona más experta en hacerlo, efectivamente, pero considero yo que tienes que tener hasta valores, no sé, modales, educación, para hablar frente a varias personas porque no es solamente tus amigos lo que te están viendo, son muchas personas, tanto a nivel nacional, internacional, que te pueden estar viendo desde otro país. Efectivamente se sabe que este es un medio que está sonando, que es reconocido. Y así también la gente va a hablar de lo que tú haces, de lo que tú dices, y si solamente fue el hecho de que tú dijiste lo que dijiste, haciendo referencia a esta palabra que a mí me parece totalmente vulgar, para ser sinceros, porque creo que hay otros términos para poder decir lo mismo, sin necesidad de decir ese tipo de palabras tan groseras de una u otra manera, que me parece que es como que no tuviera, no sé, educación o cultura de una u otra forma. Bueno, entonces, si tú quieres decir algo para la próxima, desde mi punto de vista, considero, ojo, desde mi punto de vista, desde el punto de vista en mi lugar de entrego, considero yo que está de más mencionar ese tipo de palabras porque me parece totalmente fuera del lugar más que todo, porque si ella se quiere dar a conocer de una manera que digas, bueno, ella es una persona del medio, de la farándula, que tiene mucho que dar, es muy inteligente, tiene por ahí su astucia, es viva, tiene todo, todo para poder sobresalir dentro de ese mundo de la farándula, dentro de cualquier medio, para no ser exactos, sí creo que se debería tomar en cuenta este tipo de cosas, como que hablar de una manera distinta. Efectivamente, quizás dentro del programa se lo permiten, porque hay también tener esto en cuenta, que quizás se lo permiten, le permiten utilizar este tipo de palabras para poder referirse a una persona, a una acción o cualquier situación, porque así también el programa se hace de una u otra forma conocido, porque efectivamente considero yo que así es, o sea, no es que sea malo, pero si el programa lo considera así, está bien desde mi punto de vista, si tú quieres que te vean de otra forma, si deberías de cambiar ese tipo de actitudes, o ese tipo de comentarios, porque a mí me parecen totalmente fuera del lugar. Ahora bien, si ella hizo lo que hizo con su antiva pareja, creo que eso es algo que no le interesa absolutamente a nadie, más que ella, y creo que es un tema totalmente bochornoso, totalmente imprudente, mencionarlo en este caso dentro del programa, o dentro de lo que ella quiere lograr, no sé qué tan, no sé, qué tanta, no sé, rencor le puede tener a la Azúcar, como para sacar ese tema a colación, pero efectivamente si ella considera que es lo correcto, eso ya queda en ella, esperemos ver las declaraciones de la Azúcar, de aquí mañana, a ver qué dice, porque efectivamente las va a hacer, y creo que no la va a dejar tampoco bien parqueada a Leonela, que como lo mencionó Ana, yo tampoco tenía el placer de conocerla, la vinimos a conocer el día de hoy, esperemos por aquí verla algún día, de pronto quizás también da unas declaraciones, de lo que estamos hablando en este momento, así que estaremos atentos a toda esta situación, pero el programa ha sido breve, ha sido recargado de muchísima información, y con nosotros fue todo por el día de hoy, aquí en Full Parándula, espero les haya gustado, y espero estuvieran totalmente conectados, con todo lo que estábamos hablando. Así es, pero Eduardo, la verdad que tuvimos un programa, un poquito distinto, con declaraciones en exclusiva, acá en Full Parándula, así que vamos a tener estas declaraciones, también de más personas, de más personajes, en los próximos días, en los próximos programas, así que no se pueden desconectar, desconectar obviamente las redes sociales, de Full Parándula, y con esto, hasta mañana. Información bastante polémica, que es lo que fue uno de los primeros, en posicionarse dentro del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!